A continuación vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos acerca de balance de reacciones por tanteo en tareasplus.com En esta ocasión tenemos la siguiente reacción Dioxido de carbono que nos reacciona con agua, nos produce glucosa y nos desprende oxígeno Para poder comenzar con el proceso del tanteo vamos primero a conocer la cantidad de átomos que tenemos de cada una de las especies En los reactivos, carbono, tenemos uno En los productos tenemos seis, los componentes de la glucosa Hidrógenos En los reactivos tenemos dos, los componentes del agua Y en los productos tenemos doce, los componentes de la glucosa Y por último, oxígenos, tenemos dos que son del dióxido de carbono y uno del agua En total son tres Y en los productos tenemos los dos libres más los seis que son parte de la glucosa O sea, ocho Vamos a seguir este mismo orden a la hora de ir balanceando cada especie Comencemos entonces con el carbono A raíz de que tenemos seis carbonos en los productos Vamos a necesitar seis en los reactivos Y como vemos que en el dióxido de carbono es como si tuviéramos uno solo Vamos a anteponer un seis Tal que la reacción nos va a quedar de la siguiente manera Seis de dióxido de carbono Más Una de agua Que nos produce la glucosa y el oxígeno Por lo tanto, ya que hicimos un cambio en la materia que teníamos en los reactivos Vamos a cuadrarla acá en nuestra tabla de información Por una parte, vemos que el carbono en el cual teníamos inicialmente uno Vamos a tener ahora seis Por otra parte, cuando vemos el oxígeno Donde inicialmente teníamos dos más uno O sea, los tres que tenemos aquí Ahora vamos a tener dos por seis moléculas de CO2 Son doce oxígenos Más uno que tenemos son trece Mientras que en los productos no hemos variado nada Ahora, ya hicimos el balance en el carbono Por lo tanto, vamos a continuar con el hidrógeno Hidrógenos, vemos que como ya tenemos la información Tenemos doce que son partícipes de la glucosa Pero como apenas tenemos dos en el agua Necesitamos multiplicar estos por seis Para poder que nos igualen los de los productos Por lo tanto, obtendríamos multiplicando esta molécula de agua por seis O sea, utilizando seis moléculas de agua Tendríamos la siguiente reacción Seis de dióxido de carbono Más seis de agua Nos producen la glucosa y el oxígeno De esta manera, nosotros haciendo las correcciones En nuestra tabla de información Ya que tenemos los doce hidrógenos En la parte de los reactivos Nos quedaría de esta forma Doce de los reactivos Y los doce que ya tenemos en los productos Que sabemos bien que son los que son partícipes de la glucosa Ahora Como vemos que ya hemos Ubicado coeficientes Donde tenemos participación de oxígenos Esto va a hacer cambiarnos la información Pues inicialmente teníamos tres y ocho en los reactivos Luego, con el primer cambio que se hizo Nos quedaron trece en los reactivos y ocho en los productos Ahora, con este nuevo cambio que hemos hecho A raíz de este seis que ubicamos con el agua Vamos a tener Seis por dos que tenemos en el CO2 Son doce oxígenos Y seis por uno que tenemos en el agua Son seis Lo cual nos equivale a dieciocho átomos de oxígeno En los productos tenemos los seis que son partícipes de la glucosa Y dos del oxígeno desprendido Por lo tanto, esos seis y esos dos oxígenos Nos suman ocho Por tal razón Nos falta sumar diez oxígenos ¿Qué podemos hacer? Vemos que tenemos seis oxígenos acá en el agua Y seis oxígenos acá en la glucosa Por lo tanto, vamos a hacer un artificio Tal que los oxígenos del CO2 Sean igualados por los del oxígeno desprendido Así, que lo único que nos serviría Sería ubicar un seis en su coeficiente estequiométrico Tal que quede de la siguiente manera Seis de dióxido de carbono Más seis de agua Que nos producen Glucosa Más seis de oxígeno De esta manera Ya tenemos En definitiva La información finalizada De la conservación de las moles Vamos a ratificar Seis carbonos que tenemos aquí en los reactivos Seis carbonos que tenemos en los productos Seis por dos Doce hidrógenos Estos son los del agua Que son partícipes de los reactivos Ahora En la glucosa tenemos Doce hidrógenos Estos ya están listos Ahora Con el oxígeno Tenemos Doce Seis por dos Del dióxido de carbono Más Seis del agua Nos suman dieciocho Seis de la glucosa Y seis por dos Doce del oxígeno Del que está puro Claro está Seis y doce Son dieciocho Siendo esta Finalmente Nuestra reacción Balanceada Por el método del tanteo Los invito a continuación A que sigan consultando Nuestra serie de ejercicios propuestos Acerca de balance de reacciones Por el método del tanteo En tareasplus.com Acerca de balance de reacciones